Bueno, aprovechando el semanario y aprovechando la difusión que tenemos, quería que nos cuentes de casa propia, que es lo que se va a ver a partir del 2 de agosto, ¿eh, Rosendo? El 2 de agosto en los cines, sí. Y es importante la primera semana porque, viste, de lo que hablábamos, lo difícil que es estar si no tenés buena concurrencia. A ver, ¿cómo es esto? Es probable que la levanten a la semana. Ok, ¿tenés que vender muy bien la primera semana? Claro, porque ahí los exhibidores dicen, bueno, la dejamos una semana más y puede empezar el boca en boca, como fue lo que nos pasó con De Caravana. Bueno, ahí estamos viendo imágenes para que nos cuentes de qué se trata esta historia. Ese es el tráiler, sí, de la película. Nos metemos esta vez con los vínculos familiares. Es la historia de un muchacho que se enfrenta a la crisis de los 40, de clase media, media baja, profesor, vive con ese sueldo de profesor que no tiene tantas horas y está en crisis porque nunca se fue de la casa familiar y está viendo, no le dan los números y cuando llega a acomodarlos, la madre se enferma. Bueno, por ende tiene mala relación con la novia, que la novia tiene un hijo que no lo blanquea a él como su pareja. La hermana lo deja solo con la madre. Está en constante lucha con el mundo y va creciendo eso. Yo digo que es un drama íntimo, una tragedia íntima del cotidiano. No hay nada extraordinario, no hay explosiones, ni muertes, ni asesinatos. Sí, uno o muchos, digo, se van a sentir muy identificados, ¿no? Porque a los 40 se produce esa especie de cambio que no sabés si dejaste de ser tan joven y podés seguir mandándotelas y ya pasás a ser un adulto completamente o no. Bueno, me parece que muchos se van a enganchar con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y además lo difícil que está el poder despegar también cuando hoy por hoy hace falta una buena suma para mucha gente de clase media, media baja, es todo un tema el poder irse, independizarse. Y como, bueno, ya se rompió esto de que a los 30 hay que estar casado con hijos, con casita. Entonces, bueno, por comodidad y por economía, conozco mucha gente cercana que se va quedando por una facilidad, por algo económico, cuando quiere acordar está cerca de los 40 y todavía viviendo, en este caso, con la madre. Es como que es muy angustiante para el protagonista. Y también estuvimos en el Festival de Cine de Buenos Aires, en Bafisi, habían 15 películas de Argentina y un crítico de allá decía que valoraba que en casa propia se habla del problema de llegar a fin de mes, de pagar un alquiler, siendo que en las otras películas no se ha hablado del tema económico, como si ese no fuera un problema por el cual estamos pasando. Entonces, creo que se va a sentir identificada todos de una o de otra forma. Hay que verla, 2 de agosto se va a estar estrenando, así que bueno, desde ya todos nosotros vamos a estar acompañando. Y has tocado un tema que es sensible, que tiene que ver con la casa propia. ¿Cómo hace hoy una persona que tiene que alquilar y que al mismo tiempo tenía intenciones a lo mejor de sacarse un crédito, pero por los intereses y por lo que hoy puede costar una cuota también es imposible? ¿Hoy qué conviene, seguir alquilando o intentarlo con un crédito? Lo que pasa es que hoy está difícil también acceder al crédito. Si bien el gobierno de la Nación lanzó las líneas estas de UBA, créditos UBA, este salto en el dólar que hubo este último durante mayo, que pasó de 20 a 28, 29, hizo que muchas operaciones se cayenan porque el banco se demora dos o tres meses en otorgarte el crédito. Vos tenías ya la casa reservada y a lo mejor una casa que valía 100 mil dólares valía 2 millones de pesos y de golpe pasó a valer 2 millones 800. El vendedor dice, no, mi casa sigue valiendo 100 mil dólares. El comprador dice, no, pero estamos en Argentina, yo te pongo en peso y el banco me presta en peso. Bueno, eso hizo que muchas operaciones se cayera, que mucha gente se frenara. Algunos porque no tenían la plata y otros porque dicen, che, pero el crédito UBA ajusta por inflación. Claro. Entonces, hoy la cuota puede ser más accesible, pero si la inflación sigue siendo alta, me conviene un crédito donde, que no tenga UBA, sino que sea con una tasa de inflación de interés fija, aunque la cuota sea mucho más alta. Entonces, hoy hay que replantearse, ¿por qué? Porque la situación cambió. En un mes, como suele suceder en Argentina, te cambia drásticamente. Es sorpresivo, Argentina. Claro, y nadie esperaba este cambio. No se esperaba. Ya cuando el dólar llegó a 20, bueno, ya está acomodado, hay un buen valor del dólar, y hablando del dólar, ¿se va a acomodar, digamos, hablamos de un dólar libre, digamos, pero quedará en eso o se espera un dólar mayor todavía para el fin de año? No, yo creo que el dólar va a seguir subiendo, todavía no llegó al fin de la crisis. Menos mal que viene aquí. Sí, sí, se está negociando, el dólar futuro a fin de año se está negociando en 32 pesos, o sea que estamos hablando de un dólar, un 10% más alto de acá a fin de año, 10, 12, que en realidad sería la lógica que vaya siguiendo la inflación. Si este mes tuvimos 3, 7, el mes que viene tendremos 3, 2 y medio, y el dólar se vuelve a quedar, vuelve a pasar lo mismo que pasa históricamente en Argentina. Se lo plancha, se lo mantiene, se lo deja para que no sea un factor más generador de inflación, y de golpe pega un salto de 50 o 60% y todas las variables se desbarajustan todas. Bueno, a ver, ¿se puede vivir en Argentina sin pensar en la inflación y sin pensar sobre todo en el dólar? Claro, ¿podemos vivir sin pensar de manera permanente en cuánto está el dólar? En este contexto no, lo lógico sería que tuviéramos una moneda fuerte y que pensemos en pesos, como hacen todos los países que piensan en su moneda. Parece que Argentina históricamente, o sea, tuvimos en los últimos 70 años, creo que tuvimos 4 años o 5 en la época de convertibilidad con inflación muy baja o menor de un dígito, y después siempre la inflación fue mayor de un dígito. Y la gente, vos escuchás a la gente ya un poco más grande, que ya ha vivido, y te dice, mira, yo guardo en dólar, en dólar billete, porque acá en Argentina siempre, o el dólar o el adrio, lo único fiel que tenemos es el dólar o el adrio. Entonces la gente piensa en dólares, y pasa cuando vas a comprar un inmueble. Entonces, hoy los valores de los inmuebles, hablamos de 200 mil dólares de un inmueble, un duplex común, no nada del otro mundo, estamos hablando de casi 6 millones de pesos, y el común de la gente no tiene posibilidad de acceder a eso. No hay ninguna chance. Bueno, volvemos al tema drogas, ¿no? Y pensaba, a ver, cómo entra en este debate lo sucedido con Pity Álvarez, un hombre que consume evidentemente drogas, y si esto de alguna manera no obstaculiza el debate, porque no lo podemos poner como ejemplo, pero al mismo tiempo sí pensar, bueno, alguien que consume drogas de manera personal, como lo venía haciendo este hombre, termina siendo un asesino. Claro. A ver, digamos, en qué plano, o cómo lo ponemos en esta discusión, ¿no? Bueno, creo que... Es un caso extremo. Es un caso extremo que yo creo que obstaculiza el debate, porque obviamente pone como una especie de arquetipo que no responde a lo que en realidad verdaderamente es el consumidor de sustancias. Es decir, no necesariamente una persona que cometió un crimen consume drogas, ni viceversa, ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa que en la manera en la cual aparece la presentación del caso y la ostentación que en el caso de Pity Álvarez por los medios de comunicación, por su arte hacía, por sus canciones hacía el tema drogas, se presta un poco al tema de la confusión. Fíjate vos que la mezcla de sustancias más ligada a la violencia social son las legales, alcohol y psicofármacos. Es decir, cuando uno hace un estudio acerca de cuáles son las asociaciones de drogas más ligadas a la violencia social, tiene que ver con esa. Sin embargo, las drogas ilegales tienen que ver con la violencia, sobre todo por los aspectos vinculados a su mercadeo. Es decir, a la manera en la cual se transacciona. Entonces, cuando hablamos de muertes por drogas, por ajuste de cuenta, lo que estamos hablando es que justamente el mercado negro que posibilita la prohibición de las drogas genera un tipo de intercambio que se resuelve a los tiros. Entonces, ahí aparece... Esto no... Por último, de ninguna manera también estoy diciendo que el consumo de sustancias no modifica las conductas de riesgo. Sin duda que las modifica. Pero de ahí a decir, bueno, si consumes marihuana matas a tu hermano, como era una famosa frase de la época posterior a la ley seca, de 1940, la gran persecución como la marihuana, son estas miradas estigmatizantes y excesivas que lo que hacen es apartar al consumidor también de buscar ayuda. ¿Entendés? Porque cuidado con poner ese tipo de rótulos. Bueno, se legalice o no en un futuro el consumo, digamos, no se va a evitar. Aquel que decidió acceder a una droga, me parece que no lo va a dejar de hacer porque se penalice o no. Pero, Cruz, simplemente no deje de pasar por alto esta palabra. No hablamos de legalización. De no criminalizar. Claro, la gente tiene que distinguir que una cosa sería legalizar y otra cosa es la despenalización de la tenencia, que significa tener una mirada sobre el consumidor desde una perspectiva no penal, pero que puede ser sancionada como otro tipo de transgresión o contravención, pero no necesariamente como una sanción penal. Bueno, en el caso de Uruguay, por ejemplo, que se despenalizó, ¿no es cierto? Sí, se reguló la marihuana. Se reguló. ¿Cómo está funcionando? Bueno, yo estuve en Uruguay en un encuentro hace unos 15 días. Ellos están haciendo una evaluación vinculada a esto de medio camino, de inicio de camino. Yo creo que faltan un par de años para verdaderamente conocer cómo va la regulación en Uruguay porque es algo relativamente reciente. Quizá los ejemplos más claros en lo que es la despenalización, como te lo dije, lo tiene España, Portugal, ¿no? Países donde a la hora de generar justamente una despenalización, quitar el mote de delincuente al consumidor, ofrecieron alternativas de protección sanitaria y educativa que están dando mejores resultados. Lo último que te dejo tranquilo. Bueno, a ver, ¿estamos en condiciones, somos maduros los argentinos para enfrentarnos no solamente a este debate, sino a una posible aprobación de la despenalización? ¿Y que a partir de allí no se convierta la sociedad en consumidora, qué sé yo, masivamente? Mira, te voy a responder así. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos genera lo que se llaman los tribunales de tratamiento de drogas para un poco bajar la cantidad de presos que había por la época de Reagan, por la penalización, y esto ocurrió en la época de Clinton, fue por la cantidad y el dolor que implicaba tanto preso. Cuando Suiza genera lo que se llama la política de reducción de daños, repartiendo jeringuillas y que tenía que ver con esta mirada también despenalizadora, lo hacía por la cantidad de muertes vinculadas al HIV. Me refiero, los países que hicieron estas modificaciones no lo hicieron porque fueron más maduros, sino porque vivieron el sufrimiento que implicaba el impacto. Cuando ahora México está proponiendo la despenalización, no lo hace porque es más maduro que Argentina, lo hace porque la cantidad de muertes asociadas al narcotráfico está generando un dolor que lleva a ese tipo de reflexión. Entonces yo no me pregunto por la madurez, porque no estoy en una posición para hacer ese tipo de juicio, pero ¿qué nivel de dolor tenemos frente a lo que vive el consumidor de sustancias que no puede acceder a un tratamiento? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la caminera. Principalmente es lamentable lo que ha sucedido sobre la Ruta 8, la pérdida de uno de los agentes. Y cuando hablamos de Tailandia, hace un tiempo en el rescate, que fue exitoso y que todo el mundo se maravillaba, al mismo tiempo hablamos de la pérdida de un buzo. Es decir, ellos decían, bueno, no termina de ser exitoso porque hemos perdido una vida. En este caso, digamos, los controles de la caminera vienen siendo aparentemente buenos, sin embargo, no terminan siendo exitosos. Sí, lo que pasa es que habría que hacer una evaluación más profunda del éxito y el fracaso. Yo creo... Sí, yo, digamos... No, 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 pero te entendí. Lo que quiero decir es que no estamos acostumbrados a hacer certificaciones de calidad, auditorías de calidad. Eso nos pasa mucho en la Argentina y en este tipo de cosas. Yo he participado hasta hace muy poco en las discusiones. Me convocaron para discutir los protocolos policiales. Me parece que es una cosa interesantísima porque participan los distintos organizadores, organismos del Estado y discutimos. Y hemos trabajado sobre esto y creo que hay que seguir trabajando sobre esto. Yo siempre digo, el control en vía pública a veces es la actividad más peligrosa que existen. Siempre, eternamente. Yo me ha tocado intervenir en más de 24.000 accidentes con víctimas, un tercio de ellos en la primera hora de ocurrido. Es decir, en un lugar de accidentes es muy peligroso. Y en un lugar de control es muy peligroso. Porque la vía pública tiene dos ingredientes. Velocidad, tiene atencionalidad y tiene obstáculos. Entonces, un poco para tratar de unir todo esto. ¿Qué significa esto? Yo creo que esto es una oportunidad trágica, pero oportunidad al fin, de ponernos a discutir muchas cosas. ¿Cuáles son los mejores lugares para ejercer el control? ¿Cuáles son las características de la señalización? Todavía hay personas que piensan que el Estado debe esconderse o debe ponerse arriba de una planta, debe disfrazarse de árbol. Es decir, yo personalmente creo que no. Sí, sí, porque hay estas ideas, estas ideas. El Estado debe sorprender cuando en la ruta sorprender significa asustar, significa poner en riesgo. El control en la vía pública es un control muy exigente, que además es necesario porque justamente una de las grandes virtudes de la policía caminera en Córdoba fue romper un paradigma. Hacíamos la multa y a los 3 meses les llegaba la casa. Y no hacíamos lo más importante, que es hacer cesar la infracción. Entonces teníamos casos que le habían hecho una multa por semáforo en rojo en la entrada del pueblo y a la salida del pueblo mató a un peatón que cruzó con semáforo en verde. ¿Qué le vamos a decir a la familia del muerto? No, quédese tranquilo, ya le mandamos la multa. Entonces creo que nosotros como sociedad no tenemos que simplificar este problema, tenemos que ver que esto es necesario, que esto significa que la vía pública no puede hacer lo que quiero. Vuelvo a estos modelos tan simples de convivencia. Pero sí creo, y se los he dicho en las distintas reuniones, en los cursos, que hay que hacer un salto de calidad profesional en lo que es los controles. El control no debe sorprender, no debe ser imprevisto, aunque no quiere decir que siempre está en el mismo lugar, si no, no cumpliría su fin. Es decir, cuando digo imprevisto, que no esté a la salida de una curva, en un cambio de rasante. Es decir, eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque si se produce un accidente, la responsabilidad es clara de quien genera esta situación imprevista. Es decir, si eso es suficientemente imprevista, significa que me pone en riesgo a mí y pone en riesgo la vía pública. Bueno, y los aprovecho, ¿no? ¿Les ha pasado de venir conduciendo por alguna ruta y enfrentarse a un control muy cerca y tener que bajar la velocidad inmediatamente? Y un poco también te asustas y te ponen en una situación de angustia, ¿no? Por llegar al control, para bajar la velocidad. ¿Les ha pasado? Sí, sí, por ahí me pregunto si eso pasa en otros lados, de ir en una autopista y encontrarse con ese tipo de situaciones. Es que nosotros tenemos que medir nuestra sociedad. La autopista es claro, el otro día discutíamos, Estados Unidos te pone en un auto escondido, te persigue, te hace detener. Y yo no sé si en la Argentina un móvil te persigue, si la persona no va a querer escaparse. Es decir, yo creo que hay momentos para todos, pero hoy, con un tema que ha estado muy olvidado, que es la seguridad vial, tenemos que volverlo a plantear. No es lo mismo parar a una persona con su familia y decirle, acaba de cometer la infracción, por lo cual hace cesar inmediatamente la infracción y también la experiencia indica que de ahí hasta que llegue el destino nunca más va a sobrepasar la velocidad máxima. Esa es la experiencia que hay. Si el tipo le hicieron la multa, está muy enojado, pero se va a cuidar de ahí hasta que llegue. ¿Por qué? Porque le ha impactado fuertemente. Entonces, si uno me dijera, es bueno controlar en autopista, uno diría, si uno pudiera decir, diría no. Pero ¿dónde se dan los mayores excesos? ¿Dónde el conductor se siente más confiado? En autopista. Entonces, necesito poner... Ahora, eso no significa que no tome todas, pero todas las precauciones necesarias para que mi intervención no cause un daño mayor, como dice la ley. Yo no puedo causar un daño mayor a aquel que intento evitar. Intento evitar una infracción. Entonces, no puede ser que genere un accidente para evitar una infracción. Primera cuestión. Y la segunda, que nunca hay que olvidarse. Nunca hay que olvidarse. Hay gente que se olvida. A ver, atención a esto. En la base de todo accidente hay una o varias infracciones. Es decir, que cuando yo controlo la infracción, que es la causa del siniestro, lo que estoy haciendo es bajar la siniestralidad tarde o temprano. Un gusto haberlos tenido todos. Desde ya los comprometo a mirar casa propia. 2 de agosto. Tenemos que ir todos. Y es más, después... Podemos comprar dos entradas. Pero mínimo dos entradas. Es para toda la familia. La vamos a ver y repasar después. Ahí está. Me encantó, ¿eh? Es para toda la familia. Para mayores de 13. Para mayores de 13. Ah, bueno. Ahí está. Engancho con los míos tranquilamente. No sé ustedes. Todos. Sí, todos. Me parece que... Bueno, ahí está. Creo que hasta el perro. Es apta, es apta para todos. Ahí está, ahí está. Bueno, que sea con todo el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa, pero antes mostrarles, por supuesto, a nuestro artista cordobés. Siempre tenemos un espacio para mostrarles las pinturas. Y fíjense lo que les hemos preparado en esta oportunidad. Osvaldo Renato Abreu es el pintor, artista plástico, músico, compositor, también nacido aquí en la ciudad de Córdoba. En 1933 se desempeñó como publicista en su ciudad natal, donde reside actualmente con su familia. Con su obra pictórica incursionó en el realismo, en el hiperrealismo, en el cubismo, en el surrealismo también. Y allí están algunas de sus pinturas, el Palas, Intermedio Musical y Chango. Son algunas de las obras que nos ha traído. En el Museo Emilio Carafa está con la pintura Intermedio Musical. También estuvo en el Banco de la Provincia de Córdoba. En el Museo Genaro Pérez, en el Centro Cultural General Paz. Allí ha ido exponiendo. Bueno, y se ha venido hasta acá y le dedica su obra o sus obras a su hijo Edgar Abreu. Así que bueno, ahí está. Y lo tenemos acá, inclusive, se ha tomado la molestia de venir hasta acá. Así que le mandamos un fuerte abrazo y es lindísimo lo que hace allí una de sus obras. Bueno, nos vamos a la pausa y ya venimos. ¡Gracias!